y murió pues solo, sin hijos muy bien, hay que hacer la vida de don Víctor Servan ya, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora entonces vamos a ver el balantillo polia hay una lámina picada y hay una lámina fresca que vamos a ver, primero los tíos después es un parásito piriforme hay que ver los tíos, es grande hay que ver en macro y micronubio el esbozo del citostoma, eso vamos a ver tanto en lámina coloreada como pijada es el parásito que está en el cerro en el cerro, o sea, está en el cerro pero también implica al hombre se llama coli, pues ¿por qué? porque infecta al colo o sea, el intestino grueso o sea, el intestino grueso es así, ¿no? rama ascendente, rama transversa y rama descendente donde está el colo la intomoriva histolítica donde atacan, donde hacen las heridas en ascendente, ¿sí? en ascendente es muy importante, eso hay que ver, ¿sí? hay que ver y de paso vemos el pulso esto hay que ver más cosas acá está larga, no quiero que sea más sencillo sigue las amebas gracias sigue las amebas y van a seguir o sea, hay que ver acá también es el coloide doctor Pablo, o sea fondo muy bien y los beta toalios cómo se dividen son pluricelulares hay balácidos planos esos planos ¿cuáles son? platos lindos pero los platos lindos son los los téstores y los hemátores ¿cuál es la diferencia entre téstores y hemátores? no el téstor es asintado como una cinta métrica así de los planos ¿y cómo es el hemátores? es una hoja no tiene o sea no tiene dimensión el el téstor no tiene aparato digestivo y vive bastante que se llama también los mris puede medir hasta veinte metros ¿sí? el hemátore es una hoja ¿no? después usamos cilindri de cosas ¿cómo se llama eso? nebátores 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 allí hay separado en en el cédule hay es herma florita o sea los dos textos están en un mismo individuo pero en nebátore hay gusano bacho y hay gusano hembra, se llama dimostrismo sexual, ¿cuál es pastrano? la hembra ¿cuál es pachico? la cola del macho tiene una curva la hembra es recta hacen sexo hay vagina y pene el pene se llama cirro y macho también después hay otros se llaman eso se ve las arañas y hay los insectos altoplos eso se ve eso poco a poco se va a ir viendo, pero para que se olviden más o menos o sea, entonces los aláscares triumbricoides ¿qué será? o sea, nematone, trematone ¿nematone? claro, es un plano cilíndrico ¿sí? cilíndrico el plano es nematelmindo el otro es planelmindo ya pues entonces eso hay que ver hay que ser y que el otro es